¿Qué significa estar vivo en un sitio que se llama Corredor de la Muerte? Keith ha confrontado esto muchísimo con la lectura y con el jazz. Stop the madness and give thanks for the blessings that shape our lives. We have to look ahead instead of always looking back to the past. Slow down instead of moving so fast. And laugh, reach deep and have the courage to dream about beautiful days and different ways to give. Live with love and peace. Estas piezas han sido en su vida muy importantes para levantarse por la mañana y decir, voy a continuar a luchar. Me han metido en todo esto y voy a continuar. Voy a escribir, voy a leer, voy a escuchar música. Son piezas muy importantes para él mezcladas con composiciones que hemos hecho juntos. El objetivo de este proyecto siempre ha sido, siempre es, de no hablar en nombre de Keith, de no ayudar a ese pobrecito que está ahí en esa situación, sino de darle un micrófono. Amplificar su voz para que él se pueda defender por sí mismo. Porque en el momento en que le pones un micrófono enfrente suyo, no hace falta que lo ayude nadie. Y en tantas cosas que sabemos que podemos hacer para levantar nuestras voces y decir que no vamos a aguantar esto más, ¿sabes? Es una vuelta de muchas ocurriencias, cosas que nos han pasado, pero ahora estamos luchando más fuerte, ¿sabes? O sea, tanto casos como los de Keith como los demás. Y por eso, claro, canciones como Strange Fruit y cualquier otra canción de protesta, que yo que he hecho mucha música de Nina Simone también por el mismo hecho, ¿no? Por su museo de protesta, pues claro, es que sirve de reivindicación, pero también sirve de, mira, esta es la historia, mira, escucha esta canción, pero esto ha pasado, esto ya nos ha pasado. Conecté mucho con el caso y me di cuenta de la potencia que tiene la música, que muchas veces no nos damos cuenta de la fuerza que tiene. Y de cómo Keith ha estado ahí, pues, a través del jazz sobreviviendo a esta situación tan desagradable, ¿no? Y ahora que se están viendo resultados, realmente da mucha esperanza de que las cosas pueden cambiar. Bueno, yo soy músico, pues con lo que hago, pues intento que todas estas cosas salgan a la luz, ¿sabes? O sea, esto es lo que hago, no tengo ni que reinventarme ni que nada. La música es suficientemente potente como para llegar a muchos sitios y este es el claro ejemplo. Este es el primer disco de la historia donde alguien llama desde el corredor de la muerte. Estamos haciendo algo nuevo que yo también espero que demuestre a nuevas generaciones que esto se puede hacer. Mientras mi vida me pertenezca, mientras mi vida importe, pienso pelear por ella, hasta que no me quede aliento. Mientras mi vida, pienso pelear por ella, hasta que no me quede aliento en mi cuerpo. Mientras mi vida, pienso pelear por ella, hasta que no me quede aliento.